Lo veo como un equipo sin alma en este primer tiempo. Minuto 45. ¿Cuánto más se va a jugar mi querido Sergio Moreno? Cuatro minutos más. Muy bien. Fuentes. La pone para Chávez, salió de Moisés. Chávez, gol, gol. ¡Gol! ¡Gol de Manucci! Diego Chávez, a los 45 minutos del primer tiempo, pone el descuento en el momento oportuno para que el partido se ponga hermoso. Gol, apuesta total para ganar, hay que creer. Gol de Manucci, gol del Puma Chávez. ¡Gol! Aquí está el lanzamiento de Fuentes. ¿Cuántos pelotazos frontales tuvo Manucci? Uno iba a progresar. Error de Sánchez en el intento de cierre. Y luego de la descoordinación entre que sale Limusín, que cierra Ramírez. Lo aprovecha el Puma, que las peleó todas arriba. Las peleó todas. A veces no tuvieron destino de gol. Y si algo le hacía falta a esto, era el gol para que se mete en el partido Manucci. Para que quede corto el resultado, para iniciar el segundo tiempo. A ver, ¿tienes alguna duda de la posición del Puma Chávez? No, no, no. Bueno, ten... O sea, sí estoy seguro que estaba apurado, ¿no? Porque se presionó a mil kilómetros. A mil kilómetros. Canal exclusivo de Movistar TV